El siguiente segmento es presentado por... ¿Buscas excelentes resultados en tu soja? ¿Necesitas protegerla desde barbecho hasta la cosecha? Logra la mejor versión de tu soja con las soluciones integrales de Bayer que potencian lo mejor de tu cultivo. Si es Bayer, es bueno. Nuestra misión es que las buenas prácticas agrícolas lleguen a tu mesa. Descubrí Cazafe. Somos una empresa líder que busca continuar con el crecimiento y construyendo un futuro mejor para todos. En los próximos días, el gobierno de Córdoba va a enviar a la legislatura unicameral el proyecto de presupuesto 2021, que contiene también la ley impositiva. Dentro de su contenido, ahí va a estar la actualización para el impuesto inmobiliario rural. En una reunión previa que mantuvieron días atrás el ministro de Finanzas, Osvaldo Giordano, con los representantes de la mesa de enlace, ahí la provincia les dijo cuánto iba a ser la actualización justamente del impuesto a la tierra. Según ha trascendido, el reajuste será en promedio de un 40%. A diferencia de la anualidad 2020, esta vez el impuesto no tendrá un ajuste de la base imponible de los inmuebles, lo que le permitirá a los productores no trasladar el aumento en el impuesto a la tierra a los impuestos nacionales, como es, por ejemplo, bienes personales. También lo que dejó conforme a las entidades agropecuarias es que el aumento del impuesto inmobiliario va a ser menor a la anualidad 2020. Si tenemos en cuenta los tres grupos de productores en que el gobierno segmenta el impuesto, tenemos en cuenta que para los establecimientos más chicos el aumento promedio va a ser del 39% contra el 46% del año pasado. En el caso de los establecimientos medios, el reajuste va a ser del 44% respecto al 61% de la anualidad 2020. Y en el caso de los establecimientos más grandes, los cedulones vendrán con un aumento del 49% contra el 77% que fue la media para la anualidad 2020. Lo que también dejó conforme a los integrantes de la mesa de enlace es que el Fideicomiso de Desarrollo Agropecuario, que se creó justamente este año, va a continuar en el 2021, lo que le garantiza con fondos específicos, el funcionamiento tanto de los consorcios camineros como lo del consorcio único para el ripiado de caminos rurales y también para la conservación de los canales y las cuencas de suelo. En Bayer, el futuro de la agricultura lo hacemos juntos. Y lo hacemos con innovación, sustentabilidad y transformación digital, en beneficio de los productores, de los consumidores y del medio ambiente. Bayer, ciencia para una vida mejor. Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina Universidad de la Carne, Noticias de la Carne de la Carne de la Carne. Pero no nos vemos en el futuro.